Bueno, les presento a Jimena Valdés que es geógrafa, tiene una licenciatura en geografía, magíster en letras y geografía, y tiene un D en la Universidad de París, siete en Francia, doctor en Estudio Americano, que tiene una mención en Historia Económica y Social, de la USACH, profesora en la carrera de geografía, y bueno, de la Universidad Caín Manimo Cristiano, directora del Centro de Estudios de Desarrollo de la Mujer, del CEDEM, que yo hacía mención, un lugar realmente icónico para lo que son los estudios de la mujer en Chile, investigadora responsable en nueve proyectos, Fondecito, investigadora en tres, tiene muchas publicaciones y libros, pero los recientes son de la dominación hacendal a la emancipación precaria, historia y relatos de inclina y temporera, que fue publicado por La Guapa ahora en el dos mil veinte, Mujeres de Tierra y Fuego, que habla sobre las loceras de Pilén, también del dos mil veinte, Tiempo y Espacios, que fue publicado en dos mil diecinueve, pero con una, insisto, una trayectoria y unos escritos como el de Pomayre, que yo hacía referencia, y ya son de muchos años, y que muestra un poco la presencia y la posición que ella ha tenido, no solo de investigación, sino también de acción política, investigativa, en el ámbito de las ciencias sociales, con lo cual nos prestigia mucho que ella haya podido estar, y tiene mucho que ver con el magíster en territorios rurales, que estamos presentando también para el año dos mil veintidós, y entonces te doy la la bienvenida, Jimena, muchas gracias por estar acá, y bueno, la modalidad tú presenta, y después vamos a una conversación en lo que resta del tiempo, con preguntas, respuestas, comentarios, lo que quiera. Ya. Entonces tú, tú subes ese power, después que yo digo unas palabras. Sí, exactamente, yo ya tengo como para compartir pantalla, así que me diga. Estoy bien encantada de estar acá, sobre todo porque está la señora Rita. Si yo hubiera sabido antes, si yo hubiera sabido antes, había convocado a esta reunión y a esta conversación a todas mis amigas de Anamuri, ya, con quienes yo trabajo, porque me parece que una de las cosas que tiene que conquistar la academia es vincularse con la sociedad, con las comunidades, con los movimientos sociales y abrirse, ¿cierto? Porque de un tiempo esta parte, desde la dictadura, creo yo, las universidades se hicieron cada vez más herméticas, y no tenemos contacto con la sociedad, o tenemos muy poco, o algunos tenemos contacto con la sociedad, y con los problemas que la quejan. Entonces, por eso digo que bueno que está la señora Rita, representante de los grupos afrodescendientes acá. Bueno, y todos los compañeros de trabajo, los alumnos de antropología, Benjamín y Dante, y el coordinador de todos estos magísteres, que es Luis Carlos. Bueno, yo quiero hablarle, quiero dar algunos datos de qué es lo que pretendemos trabajar, tratar y conocer a lo largo del Magíster Territorios Rurales y Globalización en Contextos Latinoamericanos. Creo que es importante dar algunas pistas, ¿cierto? De por qué este título. Expliquemos por qué sería interesante estudiar los territorios rurales en tiempos de globalización y en el continente latinoamericano, porque nosotros los chilenos siempre estamos acostumbrados a hablar de aquí nomás, de la cordillera para acá y del norte para acá, pero no, tenemos dificultades a insertarnos en los problemas que aquejan, ¿cierto?, a grandes regiones como África, como Asia, e incluso los países vecinos. Nos cuesta mucho salir de nuestras fronteras. y me parece, ya se puede subir el power, Luis, me parece que es interesante tratar en el Magíster este tipo de problemas y trabajar en distintas escalas, la escala local, la escala regional, la escala mundial, porque estamos frente a procesos internacionales, es cierto que abarcan todo el planeta, que le llamamos globalización o mundialización, donde los problemas que vivimos acá se viven en otros lados y se viven de igual manera o de una manera muy semejante. Y ahí yo quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy día los trabajadores y trabajadoras de las agriculturas intensivas que se dan en nuestro continente son distintos a los trabajadores que había en las haciendas, en las haciendas, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, etcétera, etcétera. Son, son trabajadores que tienen mucha diferencia con aquellas, aquellas poblaciones que estaban sujetas a la dominación hacental. Hoy día son asalariados, son comillas libres, pero son trabajadores con características muy precarias. ¿Pasa la otra nomás, Lucho? Disculpa, esa la están viendo en pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí, la vemos. Bueno, entonces uno de los elementos importantes a destacar en esta conversación es que los territorios rurales han sido testigos de muy importantes movimientos de capitales de carácter nacional y transnacional que tienden a instalar procesos de reprimarización de las economías latinoamericanas. ¿Qué quiero decir con esto? En el siglo XIX la economía latinoamericana, la chilela, por ejemplo, era exportadora de trigo, o sea, se basaba en actividades primarias. Después, en el siglo XX, con la sustitución de importaciones, comenzó a industrializarse el país. Y hoy día pareciera que vamos para atrás, un poquito para atrás, volcándonos de nuevo, cierto, nuestra economía, actividades de la agricultura y de la silvicultura y de la salmonicultura, o sea, actividades que tienen procesos, pequeños procesos de industrialización, pero que se asientan en los territorios rurales y se insertan en el sector primario. Otro elemento importante y muy importante es que en estos territorios hay movimientos de población que son producto de las migraciones laborales hacia los claves de producción de agriculturas intensivas globalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra intensiva quiere decir que se necesita mucha gente para trabajar, mucha fuerza de trabajo, que son globalizadas, que están en muchas partes del planeta y que son, cierto, de orden, que están insertas en el sector primario. Un tercer elemento es el carácter precario que tienen todos los trabajadores que están en esta actividad. Son mujeres, son afrodescendientes también, son indígenas, son extranjeros, o sea, están están marcados por procesos de género y de racialización, ¿ya? Y esto no solo se da en nuestro país, sino que se da en todos los países donde hay este tipo de agricultura, de exportación, ¿cierto? Fundamentalmente de frutas y hortalizas. El otro elemento que creo que es interesante tirarlo a la, ponerlo en la conversación, es que los movimientos de capitales y de poblaciones han reconfigurado los paisajes de nuestras sociedades, ¿ya? Los paisajes ya no son los mismos. Nosotros vamos por la carretera sur o por la carretera norte y está lleno de packing, de fruta, que no son solo chilenos, son norteamericanos, son sudafricanos, son árabes, e incluso ahora hay producciones chinas en el territorio, y el paisaje y la estética de ese paisaje ha cambiado completamente. Estamos frente a otros, a otro país, podríamos decir, en esos términos. Entonces todo esto ha impuesto nuevos retos a los profesionales y a los cientistas sociales, porque enfrentamos nuevos problemas. Y como diría Sousa Santos, que lo escuché el otro día en la Asamblea Constituyente, cuando estaban hablando los pueblos indígenas, Sousa Santos dijo ahí que habló de las heridas provocadas por el neoliberalismo en las sociedades ante la voracidad del capital y la debilidad reguladora que tienen los estados nacionales. Entonces ese es más o menos, esos son puntos claves para incentivar a que los jóvenes, las jóvenes, los y las estudiantes se inserten a trabajar con este tipo de problemas para mejorar, ¿cierto? Las condiciones en que se vive nuestra sociedad y sobre todo los temas de justicia social, dado que los trabajadores de la fruta y las hortalizas están terriblemente precarizados y ya les voy a mostrar algunas imágenes de ese tema. La otra. ¿Por qué hoy día se cultiva tanta fruta y tanta hortaliza en Chile, en Chile, en Perú, en Ecuador, en México, en el sur de España, en la cuenca mediterránea, en Sudáfrica? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, fundamentalmente porque entre los incentivos para que los capitales se desplacen, ¿cierto? Al medio rural de todos estos países, se encuentra el cambio en los hábitos alimenticios desde culturas alimentarias que estaban basadas en los cereales, el trigo, por ejemplo, las carnes, hacia culturas de mayor consumo de vegetales, frutas y hortalizas. Sobre todo en los países ricos del norte, en los países más, comillas, desarrollados, y en las clases altas, ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales había una expansión de la fruticultura y la horticultura, temas tratados por los geógrafos David Harvey y Milton Santos. Segundo, a partir del modelo de desarrollo basado en los procesos de industrialización y protección social brindados por el Estado de Bienestar hacia mediados del siglo XX, del siglo pasado, pasamos al modelo neoliberal donde se debilitó el papel del Estado y se fortaleció el papel del mercado, favoreciendo las deregulaciones sociales y ambientales, ¿no? ¿Qué quiero decir con deregulaciones sociales y ambientales? Que hoy día, por ejemplo, el código del trabajo no contempla ninguna medida que favorezca la organización de los trabajadores de la fruta, de los temporeros. Están inhibidos de la negociación colectiva, por ejemplo. Entonces, son los temporeros, son los verdaderos parias del modelo exportador, ¿no? Porque no tienen derecho a tener derechos, como diría Ana Arendt. Y las desregulaciones ambientales, bueno, ¿para qué? ¿Para qué decir? Todos quienes escuchamos la tele o leemos los diarios, qué sé yo, sabemos que en Petorca, por ejemplo, hay una terrible escasez hídrica porque hay una apropiación del agua por parte de los agroindustriales, que desmanteló la economía campesina de los fondos de valle, se apropió del recurso de agua a partir de la legislación del periodo de Pinochet, ¿cierto? Del nuevo código de aguas de 1981. Entonces, todas estas desregulaciones sociales y ambientales han sido los elementos que han contribuido a los cambios que vamos a ir viendo. Por otra parte, se ha favorecido la exportación de bienes agrícolas y agroindustriales desde los países del sur hacia los países del norte, produciendo otro fenómeno más, que nosotros en el Fondo Citroër hemos llamado la colonización del territorio. ¿Y qué significa esto? Que los suelos, ¿ya? Los suelos del Valle de Azapa, por allá donde vive doña Rita, los suelos del Valle Central, de Cachapual, de qué sé yo, de todas las regiones, han sido crecientemente ocupados por ciruelos, cerezos, uva de mesa, todos los productos exportables, quitando el espacio a los cultivos para la alimentación de la población de nuestro país, ¿ya? Y si uno ve las cifras, los frutales han aumentado de ciento ochenta mil hectáreas a trescientas y tantas mil, y la, los cereales, las lente, perdón, las leguminosas, las lentejas, los puertos, los garbanzos, han disminuido de doscientos mil a setenta mil, y hoy día comemos lentejas, garbanzos argentinos, lentejas canadienes, entonces estamos con, este modelo está contribuyendo al debilitamiento de la soberanía alimentaria nacional, ¿ya? La hora entonces, esta reconfiguración socioespacial, generada por las agriculturas intensivas globalizadas, que se dan en el caso de la fruticultura y horticultura en América Latina y en la cuenca mediterránea, en contextos neoliberales, ha producido cierto un cambio en la demanda de productos alimenticios de los países del norte, de las clases de altos ingresos, las políticas estatales de comercio exterior de nuestros países han sido proclivas a las exportaciones y la libre entrada de capitales transnacionales, en contextos generalmente de dictaduras militares, el caso de Argentina con la soya o la soja, el caso nuestro con los cambios en la regla del mercado del comercio exterior. Lleva la pata. Y esto, no, 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 la otra, ahí, ahí. Esto y esto es lo que quiero enfatizar más, estos procesos han producido una homogeneización a nivel mundial de las formas de producir frutas y hortalizas, porque hay un acceso y un uso, un recurso a tecnologías de riego, uso de agroquímicos, investigación genética para las diversas tipos de productos, ¿no? Los arándanos, por ejemplo, hay muchos tipos de arándanos y hay investigación genética para cambiar las variedades, para mejorarlas, para hacerles más resistentes a la escasez hídrica, etcétera, etcétera. O sea, es una carrera tecnológica muy acentuada que caracteriza a estas, a estas agriculturas. Por otra parte, hay formaciones espaciales nuevas que son estos enclaves de producción agro, agroindustrial, la colonización del territorio por los cultivos exportables, que ya lo dije, las migraciones estacionales y la expansión del trabajo precario dentro de los jornaleros o temporeros o boyas frías que se llaman en Brasil. Y hay, y esto es lo que yo recalco más, una feminización, una etnización e incorporación de fuerza de trabajo extranjera al mercado de trabajo agrícola estacional, ¿ya? Esos son los grandes, los nuevos, los nuevos problemas y los grandes temas que se están, la otra, generando con la consolidación de este tipo de agricultura. Ya llevamos cerca de medio siglo, 50 años en que empezó a instalarse este tipo de agricultura, ¿cierto? En síntesis, una síntesis, esta homogenización de la forma de producción y contratación a nivel global, nos llama a vincular lo local con lo global, ¿no? Lo que se da aquí, se da en el sur de España, se da en Brasil, se da en México, se da en Sudáfrica y en los países que producen frutas y hortalizas. Tengo el sol encima, así que veo re poco. ¿Cuál es la característica de este mercado de trabajo? El salario a destajo o el salario a trato. Esto lo trata el señor Marx en el capítulo 23, creo, del capital, y el salario a trato, a destajo. Es un tipo de salario cuyo monto tiene que ver con el esfuerzo que coloca la temporera o el temporero en producir tanto al día. Es decir, es un tipo de salario que no es por día, ni por mes, ni por quincena, sino que es en función de lo que el cuerpo de ese trabajador puede rendir, ¿cierto? Intensificando su capacidad productiva y alargando el tiempo, la jornada laboral. Yo he conocido temporeras que trabajan 17, 18 horas al día para lograr ganar al día 15 a 20 mil pesos recolectando, por ejemplo, en el Valle de Copiapó, del Huasco, uva de mesa. Es decir, y además lo terrible de este tipo de salario, que es el propio trabajador se culpa de ganar poco o mucho, porque es el que se regula, ¿cierto? Trabajando más horas, gana más. Trabajando menos horas, gana menos. No almorzando, gana más. No yendo al baño, gana más, etcétera, etcétera. Por otra parte, las migraciones en espacios nacionales e internacionales. Es decir, ya las migraciones no son de carácter nacional. Hemos cambiado el flujo migratorio propio de la sociedad industrial, que era una migración campo-ciudad. Hoy día hay una migración campo-campo y transfronteriza, ¿no? Se pasan las fronteras y hoy día hay trabajadores que, bueno, hay trabajadores que vienen de Haití, en la fruta. De Venezuela, de Colombia, de Ecuador, etcétera, etcétera. Y de los países andinos vecinos, por supuesto. Otro de los elementos es la subcontratación. O sea, el trabajador no visualiza al patrón, como lo hacían los viejos fundos y haciendas, sino que es un intermediario el que lo trae, el que lo acarrea y el que le paga, que es el subcontratista. Se usa mucho el contrato al origen. Ya les voy a hablar de qué se trata esto en el caso español y de Marruecos. El empleo es de tipo estacional y generalmente hay mucha informalidad laboral. En un estudio que se hizo del afado de temporeras de siete países latinoamericanos, se vio que Chile era el menos informal, pero había mucha informalidad. Y en México, por ejemplo, la informalidad es total. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay contrato de trabajo, que no hay previsión social, que no hay nada de eso. Entonces, retener que aquí estamos hablando de mujeres, de indígenas, de extranjeros. Buenas tardes. La gente prefiere ir a... Espérate, veamos eso al final. Se trata de mujeres indígenas de extranjeros que tienen trabajo precario, por las características que les conversé recién. Y en el fondo hablamos de geografías laborales itinerantes. ¿Por qué? Porque el trabajador no trabaja en su comuna, generalmente sí hay quienes trabajan en su comuna, pero hay una gran cantidad de trabajadores que emigran de comuna en comuna, de región en región y de país en país. ¿Ya? ¿La otra? Ya. Aquí, para ver un ejemplito, chico nomás, para ver el carácter mundial, o sea, este proceso de globalización, en tres casos, aquí hemos señalado, ahí con rojo, al norte, en la frontera mexicano-estadounidense, el Valle de San Quintit, en España, la comunidad de Huelva, y en Chile, el Valle de Copiapó. En estos tres lugares, yo les voy a mostrar algunas imágenes de cómo se trabaja y qué es lo que se produce, en estos tres lugares, para profundizar en el tema de la globalización y la homogeneidad que tiene este tipo de agricultura. ¿La otra? Ya, aquí tenemos una primera foto donde hay un jornalero que viene de Ghana, de África, que seguramente ha llegado a través de las pateras que cruzan el Mediterráneo y donde mueren miles y miles de personas, y está en la producción de fresas en España. Como él, hay muchos ciudadanos africanos que vienen a trabajar a las presas en España. Y en la foto del lado están las jornaleras marroquíes, y aquí es importante señalar que en este caso, en el caso de las trabajadoras marroquíes, se trata de una modalidad que existe en Europa, sobre todo en España, de la contratación al origen. ¿Y qué es lo que hacen los empresarios españoles en concordancia con los gobiernos regionales y locales españoles? Es hacer un contrato al origen, es decir, que se pone de acuerdo la comuna de Huelva con alguna comuna de Marruecos para atraer, supongamos, a 5.000 mujeres. Pero tienen que ser mujeres con hijos. ¿Y por qué tienen que ser mujeres con hijos? Porque eso les asegura a los españoles y a los empresarios que esas mujeres van a volver a su familia. Y no se van a quedar en Europa con las consecuencias que aquello tiene. Ese es el caso de la producción de fresas en España. Hay algunos datos acá, la otra, Lucho. El 97% de la producción nacional fresera se da en casi 7.000 hectáreas, ya, cultivadas con una producción superior a 341.000 toneladas por campaña. Y se destinan en un casi 70% a la exportación a Europa. Por eso que se le llama al sur de España el huerto de la comunidad económica europea. Es decir, ellos producen para alimentar, ¿cierto?, esa demanda europea. Aquí hay, en la campaña del año pasado, hubo 109.000 contratados para frutos rojos, vale decir, frambuesas, fresas y ese tipo de fruta. Con 52.000 españoles, 26.000 rumanos y búlgaras, 15.000 subsaharianos, como el obrero, el jornalero de Gana que aparecía en las fotos, 15.000 subsaharianos y 12.000 con contratos al origen de temporeros marroquíes. Y lo que logré encontrar fue que había, faltaba gente todavía en la campaña. ¿Y qué es lo que hicieron? Un contrato con Honduras. Un contrato entre gobierno español y gobierno hondureño para traer más temporeros para suplir las necesidades de fuerza de trabajo de este tipo de cultivos y plantaciones. ¿La otra? Aquí estamos en la boda de mesa del Valle de Copiapó. En la boda de mesa del Valle de Copiapó y sobre todo en los packings se ocupan mucho más mujeres que hombres, en los perrones se ocupan hombres y mujeres. Y aquí en la foto del lado derecho mío, vemos cómo en una zona árida se ha implantado un verdadero oasis de plantación de parronales y esto gracias al uso de riego con altos niveles de tecnología, lo que ha generado en nuestro país que las zonas áridas han contribuido con la alta tecnología en riego a ampliar las fronteras agrícolas para exportación. ¿La otra? Bueno, hay fuerza de trabajo local femenino. ¿Por qué en Copiapó no trabajan los hombres? Porque los hombres ganan mucho más en la minería y la minería no contrata a mujeres, contrata muy pocas y los hombres no trabajan, dicen ellos, en actividades que son muy devaluadas, desvalorizadas y mal pagadas. Aquí encontramos, en nuestras investigaciones, hemos encontrado fuerzas de trabajo indígenas originarias de regiones con población indígena, Mapuche, Aymara, Coya, Dieguita, entre otros. Hay una fuerza de trabajo transfronteriza originaria de Perú y Bolivia. En la última campaña había más que nada trabajadores bolivianos, hombres y mujeres. Y también hay fuerzas de trabajo venezolanas, colombianas, dominicanas y haitianas. ¿No? ¿La otra? El Valle de San Quintín. ¿Por qué el Valle de San Quintín? En Baja California, México. Porque, por lo menos de lo que yo conozco, ha sido el único caso donde han habido enormes protestas de los trabajadores por los malos tratos y las malas condiciones laborales. En el 2015 hubo tomas de carreteras, una gran movilización de jornaleros, jornaleros de las frutillas, de los chiles, que se llaman allá, los tomates, de una gran gama de producción de hortalizas que va a ser consumida, ¿cierto? Por los estadounidenses. La otra. Y aquí yo quisiera señalar algunos nombres, ¿cierto? Algunos casos de migrantes indígenas. ¿De dónde vienen los trabajadores que van al norte de México, al Valle de San Quintín, cerca de la frontera con Estados Unidos? Vienen de los estados pobres, de Oaxaca y Guerrero, con población fundamentalmente indígena, que se dirigen cada año a trabajar al norte del país, pero a diferencia de lo que hemos visto en Chile, que son contrataciones individuales, acá trabajan familias completas que se van de sus comunidades a los enclaves hortícolas. ¿Y quiénes se van? Grupos indígenas mixtecos, nahuas, purépuechas, tarahumaras, cetzales, zapotecos, mazatecos, trapanecos y triquis, entre otros. Es decir, se trata de una agricultura que se sostiene en el empobrecimiento de las comunidades indígenas. ¿No? Ahora, hay un elemento nuevo que parte de los migrantes permanece cerca de los enclaves trasladando a estos espacios sus costumbres, sus cosmovisiones, sus culturas, sus lenguas. Y es el caso de los triquis en San Quintín, que ejercen justicia, no, no en términos de, de, de la legislación mexicana, sino que de la, de las formas de ejercer cultura de la comunidad triqui. En su mayoría están sometidos a salario de estajo, bajo reclutamiento de intermediarios laborales que se les llama en el caso mexicano los coyotes o los camioneteros. Bueno, y lo que decía al principio que en San Quintín se han dado de las pocas protestas masivas de jornaleros que se tomaron carreteras, pueblos, etcétera, etcétera. Y están muy bien organizados. Por etnia, por etnia, eso es interesante y es nuevo en términos de la acción colectiva de los trabajadores. ¿La otra? Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son los nuevos problemas generados por las agriculturas intensivas globalizadas? Uno, un problema es la desnacionalización de la propiedad de la tierra. En el caso chileno hay muy pocos estudios, pero sabemos, ¿cierto?, por datos parciales, por investigaciones, por terrenos, qué sé yo, que hay compra de tierras de parte de árabes, de chinos, de estadounidenses y de otras nacionalidades, y eso es un fenómeno nuevo. Antes eso no ocurría. Hay nuevas formas de precarización laboral integrando a este tipo de labor a poblaciones vulnerables donde se reproduce la vulnerabilidad social, es decir, un jornalero, un temporero, mujer, indígena o migrante extranjero, con este trabajo no va a lograr cambiar su estatus, ¿no? Va a permanecer en un estatus precario trabajando con largas jornadas de trabajo, intensificando su capacidad productiva y desgastando su cuerpo de forma tal que cuando están en la mediana edad los temporeros están enfermos, padecen de una cantidad de enfermedades a las que se agregan un aumento de las enfermedades de origen cancerígeno por la inhalación de agrotóxicos, ¿no? Y lo otro que es muy importante en términos de para la disciplina geográfica y para nuestras sociedades en el en el contexto del cambio climático es el fenómeno del extractivismo, los monocultivos, los agrotóxicos y la generación de escasez hídrica, hídrica generando una desigualdad creciente en el acceso a recursos por, como diría Harvey, acumulación por desposesión y desregulación de los mercados de trabajo, ¿no? La escasez hídrica, usted, aquí hay una cuestión bien interesante que tiene un cariz político. La escasez hídrica, por ejemplo, en la Ligua Petorca, en los valles de la Ligua Petorca, generó al Modatima, al movimiento de la lucha por el agua. El gobernador elegido en Valparaíso es el líder de Modatima, ¿no? Y la asamblea constituyente hoy día, tiene muchos constituyentes que son elegidos por su historia, por su trayectoria en la lucha por el agua dada la escasez hídrica que hay en el norte, en el norte chico, en Coquimbo, en todo el país. Y además, y esto es muy importante en la disciplina geográfica, ¿cierto? que haya escasez agua en zonas templadas y lluviosas como la Araucanía, ¿cierto? Por el desecamiento de los suelos que ha producido la colonización territorial que han hecho los eucaliptus y el pino en ese territorio de poblamiento mapuche. ¿La otra? Creo que es la última la otra. Pensando ¿por qué este tema? ¿Por qué este magister? Y yo decía, bueno, hablemos del papel de los profesionales y cientistas sociales en el tema del desarrollo, que es un tema que nos convoca, ¿cierto? Que nos convoca a quienes trabajamos en la sociedad, con la sociedad. Primero es importante porque hay que conocer los impactos de los modelos de desarrollo en el territorio. Por ejemplo, los efectos de la colonización del territorio con los cultivos de exportación y el quiebre que se ha producido la fractura en la soberanía alimentaria de nuestro país y de todos los países. Los efectos de las plantaciones por estar en la escasez hídrica. Si nosotros en este país no logramos establecer planificación territorial, planificación a nivel de cuenca, limitar el uso del suelo de las espaltas, por ejemplo, que consumen una cantidad brutal de agua de los bosques de eucalipto y pino, estamos siendo cómplices no solo del deterioro del territorio, sino que de la dificultad que van a tener las generaciones futuras para poder vivir. Así de grande es el problema. Lo otro, los efectos de este modelo agroexportador en los trabajadores y en los asentamientos humanos fruto de las migraciones, lo que yo les decía al principio, hoy día ya no hay tanta migración campo-ciudad, sino que hay migración campo-campo, ¿cierto? y en el caso del norte de México, este traslado de comunidades indígenas completa a los enclaves de fruticultura y de horticultura son fenómenos muy novedosos. Y, bueno, aportar, creo que la tarea que tenemos distintas generaciones y sobre todo los más jóvenes y los estudiantes son, podrían ser, aportar y contribuir en la planificación del territorio, ¿cierto? En ese sentido es importante para quienes trabajan en reparticiones públicas, por otra parte se puede incidir en cambios legislativos conociendo este tipo de fenómenos y profundizando en sus consecuencias, en el Parlamento se puede incidir en la legislación laboral, en el Código del Trabajo, en el Código de Agua, en la legislación medioambiental y en la medición del impacto ambiental de monocultivos agrícolas y forestales. Aquí tenemos una legislación para ver la cuestión minera, pero no la agricultura ni la silvicultura y generan tantos problemas como la minería en el territorio estos monocultivos. Y a nivel local, por eso que se puede trabajar en distintas escalas, en distintos espacios, bueno, la tarea en los municipios de la vigilancia a nivel local, de la incorporación de la población para el resguardo ambiental, aborrecer la organización social y una serie de actividades que se pueden desarrollar con la sociedad civil para mitigar, ¿cierto?, los efectos de este modelo de desarrollo en las poblaciones y en los territorios. Y con esto termino. Muchas gracias Jimena. Bueno, nos ha entregado mucho antecedente, yo tengo varias preguntas, había ya en el chat un comentario que era el que tú leías hace un rato. Pero no lo logré, no lo logré ver bien, fíjate. De Mauricio Berríos que nos dice, buenas tardes, muy interesante la presentación, en la región del Ñuble, la gente prefiere ir, entre comillas, a recorrer la mora que trabajar en un paquete. Ahí algo está planteando en relación a lo que tú señalabas y bueno, hay varias cosas, yo tengo ahí algunas preguntas pero las voy a dejar para después a ver cómo andan los comentarios y las preguntas que están haciendo acá y que podrían hacer nuestros colegas. ¿Le contesto al tiro a Mauricio? O sea, lo que puedo decir yo es que en los arándanos nosotros hemos visto que la gente también prefiere estar en la recorrer, sobre todo en el caso Mapuche de la Araucanía prefiere estar en los huertos que en los packing porque en los huertos se gana mucho más que en los packing. Lo otro es cómo de repente la mora es una actividad de recolección más vieja que el hilo negro, ¿cierto? Cómo, claro, las prácticas culturales que tiene la gente no se borran de un zapatazo, ¿no? Hay hábitos, ¿cierto? que están adquiridos y a la recolección de mora, yo he visto que van las mamás con los niños chicos, las abuelitas, los abuelitos y hay una práctica campesina de recolección de mora que es muy buena, entonces que hay, podríamos decir que hay una resistencia de los habitantes de ese lugar en Ñuble a incorporarse al trabajo de packing que es un trabajo parado todo el día en cadena que te genera que te genera tendinitis, uno te logra de espalda que ni te digo, que a las mujeres a veces se les prohíbe ir al baño, hay packing que a las mujeres le ponen pañales, o sea, de eso estamos hablando, ¿cierto? De una práctica cultural antigua, campesina, de recolección, a este modelito de producción para la exportación, creo que por ahí va la cosa y que la gente también tiene capacidad de agencia, tiene capacidad de elegir lo que trabaja y lo que yo he visto en los temporeros es que, claro, es un trabajo precario de maltrato brutal, se paga mal y todo, pero los temporeros eligen, eligen y algo que le sirve para elegir y para no fidelizarse frente a los subcontratistas y a los patrones es que tienen un celular y con ese celular hablan con el compadre, con la prima, con el tío y le dicen aquí está mucho mejor la cosa que donde tú estás trabajando, entonces vente para acá y en el mismo día se manda a cambiar y eso tiene histéricos a los productores, ¿no? Porque no logran fidelizar, comillas, a la mano de obra, ¿no? Entonces también, también no todo es blanco-negro, sino que los trabajadores tienen capacidades para defenderse como esta resistencia en nubles de los campesinos y quedarse en la recolección de mora o este otro ejemplo que yo les doy con el celular. Jimena, Jimena, soy Emma, podríamos cambiarle a esta vulnerabilidad social, podríamos decirle que es una especie de, a ver, lo que existía antes, esclavitud, 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 y tú lo que acabas de decir, que al tener un celular, claro, ellos pueden cambiarse, bueno, ahí ya se liberan un poco, pero lo demás creo que sigue siendo esclavitud, o me equivoco. mira, yo uso el concepto de paria, los parias estaban en Grecia en el siglo II, más o menos, pero bueno, son metáforas, y creo que la metáfora de esclavitud asalariada es una muy buena metáfora para ilustrar esto, pero la señora Rita Corbacho, afrodescendiente, nos podrá decir que es muy distinta la esclavitud, donde se trasladaron enormes cantidades de población de África a América, a la caña de azúcar, etcétera, 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 y la esclavitud era mucho más brutal y distinta a lo que pasó hoy día, pero como metáfora, hablar de esclavitud asalariada no está lejos de representar lo que está ocurriendo hoy día con este tipo de trabajo. ¿Te parece? Me parece, por lo menos, que tu conferencia es maravillosa, fantástica, me parece así. Francisca, tiene la palabra. Hola, Jime, muchas gracias por tu conferencia, súper interesante todo lo que estás planteando desde el punto de vista del Fondesit. Me llamó la atención ahí una cuestión relevante que hablas tú de estos nuevos paisajes, ¿no? ¿Cierto? Que surgen a la luz de estos procesos nuevos, ¿no? De explotación del agro. Y en relación a eso quería preguntarte si es que han podido indagar en el contexto del trabajo de terreno que han hecho en cómo a ese paisaje, a esta forma de producción, a esta configuración, se asocia también una nueva forma de habitar también, porque algunos reportajes que uno ve, ¿no es cierto? De repente, un poco lo que tú mencionabas de grupos que vienen de otros países, ¿no es cierto? con unas ciertas condiciones y que también llegan a habitar, ¿no es cierto?, en unas condiciones que se suman a esta condición de paria o de explotación o de cercana a la esclavitud, si han podido ver un poco eso, cómo son, tú hablabas ahí, no sé, del tema de los pañales, el tema de una serie de prácticas asociadas al contexto productivo, pero es un contexto productivo que implica también habitar, ¿no?, en ese entorno, entonces, si eso lo he podido indagar, no sé. Mira, no ha sido un tema de nuestras preocupaciones, pero claro, si los geógrafos no miramos, no somos geógrafos. Entonces, ahora, dicho esto, en las formas de habitar yo hablaba de de condiciones laborales itinerantes de estos trabajadores, de una parte de estos trabajadores y estas condiciones laborales itinerantes inciden en las formas de habitar. Ahora, lo que yo he visto por videos, por seminarios, por fotos, por lo que sea, más brutal ha sido España y no Chile. Las chabolas españolas con personas de origen subsahariano, marroquí y de distintos países africanos, ahí sí que se puede hablar más todavía de esclavitud asalariada, ¿no? De estas personas que vienen pasando por Libia, entrando en unas botes infectos, que se ahogan, que se mueren, está lleno de muertos en Mediterráneo y llegan a estas chabolas que son como como mediaguas, ¿no? En los campos españoles, es del siglo XIX, eso, son condiciones pero malísimas, ¿no? Eso es lo peor que he visto. Lo otro, el traslado de poblaciones indígenas a enclaves, eso está muy bien estudiado. La diferencia de Chile con México es tan brutal en este tema porque los mexicanos son excelentes investigadores, hay miles de estudios sobre estos temas y acá hay muy pocos, ¿no? Bueno, en esos estudios mexicanos sí que dan cuenta de un cambio de hábitat, no solo por el traslado de comunidades indígenas a los enclaves frutícolas sino por por estudios muy menorizados de este nuevo hábitat que se configura en las fronteras, en los bordes de las zonas agroexportadoras, ¿no? Y hay un tema que es muy interesante en lo que tú dices del hábitat, hay un autor francés que ha trabajado en la cuenca mediterránea que se llama Alain Tarrouz que habla de los territorios circulatorios, ¿no? ¿Y qué son los territorios circulatorios? Son los trayectos que diseñan este tipo de trabajadores, de repente nosotros tenemos entrevista a un peruano, por ejemplo, que viene del estado de la provincia de San Martín en el Amazonas peruano, yo saqué la cuenta de los kilómetros, viene de 3.000 kilómetros, se traslada para ir al Valle Copiapó. Y en estos territorios circulatorios hay distintas formas de habitar, el trabajador, el temporero peruano, habita en la provincia de San Martín junto a su familia de 10 hermanos que tienen ganadería en el Amazonas. Pero llega a Chile y se arrima a unas poblaciones bastante precarias al interior del Valle Copiapó y en el mismo Valle Copiapó. Y con respecto a las formas de habitar en Copiapó, y ahí sí que yo me metí más, encontramos las tomas bolivianas y las tomas peruanas. ¿Y qué son las tomas bolivianas y las tomas peruanas? Tomas que han hecho temporeros de estos países, ¿cierto? Y que están cerca, ¿no? Y que es reinteresante porque estas tomas, yo, bueno, estaba varios años en el Valle Copiapó, primero vi las tomas y la última vez que fuimos con Marcelo Garrido y Loreto, nos instalamos en una feria en Copiapó mismo en la ciudad y empezamos a mirar lo que pasaba al lado de las ferias. Ya habían partidos de fútbol, ¿no? Ya habían partidos de fútbol y ya habían banderas, y ya habían banderas bolivianas y peruanas, ya habían equipos de hombres y mujeres peruanas y bolivianas. Entonces, hay una ocupación del territorio por estas nacionalidades que se instalan, ¿cierto? También, no nos olvidemos lo que pasó en Iquique hace poquito rato, también hay un racismo a nivel popular muy fregado, nos vienen a quitar el trabajo, etcétera, etcétera, y también hay solidaridad de chilenos con extranjeros, hay de las dos cosas, pero aquí, en cuanto al hábitat que tú dices, las formas de habitar, aquí hay un ejemplo concreto de habitar, de ocupar el territorio de habitar el espacio, ¿cierto? Todo lo que dijo el efebre en torno al habitar, ¿cierto? De la apropiación del espacio y de constitución de redes y de vínculos con instituciones públicas, etcétera, etcétera, se va a ocupar el territorio. No sé si te contesto, Pancha, pero no así. Sí, no, es que es un tema, yo lo estaba preguntando por cómo se podría vincular ese habitar asociado a lo que tú investigas, digamos, en los packing mismos, ¿no? Pero lo que planteas de los campamentos, claro, es otro, es un fenómeno también de mucha relevancia y que está súper hoy día como expuesto, digamos, también en los medios, y quería ver si había ahí alguna particularidad específica con respecto a forma de producción y habitar, porque también he visto algunos reportajes donde aparece, por ejemplo, no sé, esas condiciones materiales de vida que tienen, no sé, un baño, muy similar a la tugurización en las zonas centrales, pero en el packing, ¿me entiendes? uno podría hacer ahí comparaciones de esa precariedad del habitar que hay en los tugurios del centro, en los campamentos, estoy pensando sobre la marcha en esto, no sé si se hacen así, o en los guetos verticales y también a lo mejor en los packing, en esos entornos, digamos, que es como, se inscribe dentro de la precarización del habitar migrante no solo en Chile sino que latinoamericano. Pero yo creo que es mejor estar en una toma boliviano-peruana en el copiapó que estar en un tuburio urbano por las condiciones preclinas. Claro, pero son condiciones precarias, sí, pero igual hay precarización del habitar en distintas escalas, digamos, y obviamente, sí. Amparo. Gracias. Hola, saludarlos y a todos y agradecer a Jimena que es tan interesante lo que ella mira, ¿no?, de los espacios y pensando como en el otro lado porque, claro, el diagnóstico de Jimena a veces da un poco de susto, digamos, pero también está la otra parte como la que tú dices, ¿cierto?, que habitar los espacios rurales también te da otra dimensión de la existencia, digamos, de la comunidad. Así es. en esos otros espacios que también se pueden estar generando alternativas solidarias en esos mismos circuitos. Entonces, organización, reivindicaciones gremiales, y si se ha ido forjando de alguna manera porque esto viene pasando hace tiempo, pero pareciera que todavía sigue siendo hallazgo. hay poco de orgánica política, digamos, que vaya acompañando un poco este proceso de mejoras en las condiciones de vida en los espacios rurales. Entonces, mi pregunta es si tú conoces, ya con todas estas vueltas que te has dado por todos estos territorios, si emerge de alguna manera alguna orgánica que dé cuenta de este problema en la sociedad. rural, tanto como alguna vez, porque claro, en términos rurales, uno diría lo más urgente que uno ve es el tema de la reivindicación de tierras mapuches, pero no hay un movimiento que uno escuche o sepa que esté emergiendo como para organizar este tipo de injusticias y de posibilidades a la vez, porque no solo son, son posibilidades también, posibilidades de pueblos migrantes que ven en estos lugares también opciones. Yo conozco harta gente que, no sé, de la tierra que a mí más me gusta, que más quiero, que jorjón, ha llegado mucha población distinta de otros lados. Y para mí han llegado a un lugar precioso y con muchas posibilidades, en pobreza, pero que uno dice, claro, no es esa pobreza de la ciudad y aquí hay muchas opciones. Qué feliz mucha gente se iría a esos territorios. Entonces, no sé si has visto a lo mejor algo que también tiene que ver con las posibilidades de un proyecto de magíster, ¿cierto? Que tenga que ver con gestionar, acompañar, organizar, esa línea de posibilidad más orgánica del mundo rural. Mira, yo tuve la oportunidad de ver en el año 2007 en Copiapó una toma de caminos en el puente Nantoco que se tomaron hasta el agua El Florero y los Temporeros impidiendo a los camiones sacar la uva a los puertos de embarque. Fue una gran toma con una gran represión también. Dicho esto, cada vez que hemos nosotros con el CEDEM intentamos hacer una escuela sindical trabajamos casi todos los meses con talleres sindicales con harta participación de harta gente yo creía que eran como 50 temporeros no pasó exactamente nada. Tú preguntas a la gente bueno ¿y por qué no están organizados? Porque si algún subcontratista o algún patrón o algún capataz huele que se quieren organizar los ponen en las listas negras de las computadoras y no los contratan nadie en todo ese valle y el valle vecino que es el Huasco esa es la realidad que vive la gente ¿no? Es imposible que se organizen agrégale a esto la fragmentación social que hay por la segmentación del mercado de trabajo con por una parte mujeres muchas de ellas jefas de hogar bolivianos peruanos venezolanos mapuches hay maras collas gallitas o sea es una brutal segmentación social ¿no? Entonces entre entre la bota que le pone encima la patronal el capatá y esto y la fragmentación social es muy difícil la organización no es imposible por eso yo citaba el Valle de San Quintín en México que se organizaron se tomaron todo le subieron los salarios siguen organizados pero constituir y por otra parte la legislación de 1979 del señor Piñera hermano del caballero que nos manda ahora en 30 años o 40 no ha sido modificada porque los temporeros no tienen derecho a sindicalizarse y no tienen derecho a negociación colectiva los que tienen derecho a negociar colectivamente son los trabajadores permanentes y quienes son los trabajadores permanentes son en general blancomestizos y hombres y chilenos ya no hay ningún permanente que sea mujer ni boliviana ni indígena ni nada puede haber uno por ahí volando pero es muy raro ¿no? y cuando hay mujeres son las secretarias de las viñas o de los patos entonces es casi imposible la organización sindical dicho esto existe la asociación nacional de mujeres rurales e indígenas que está desde el año 97 existe Anamuri pero yo las conocí antes en el año 86 con la primera demanda de la mujer rural 86 que trata de hacer dos tipos de incidencia en términos organizativos uno de las temporeras y dos de las campesinas y las indígenas con dos temas uno campesina indígena soberanía alimentaria intercambio semilla etcétera etcétera agro 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 y la defensa de los derechos laborales de las temporeras y Anamuri transformó el día de la violencia contra la mujer 25 de noviembre en el día de la violencia contra la mujer en el trabajo y hace del 2009 en adelante hacen todos los años actividades en talca copiapol linares denunciando las condiciones de trabajo de las mujeres y ahí va gente van profesores van temporeros gente reparticiones públicas buena onda y qué sé yo pero es denuncia es denuncia y hay denuncia de de fallecimientos de temporeras en el valle copiapol o sea no estamos hablando de 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 poco digamos hay cosas bastante graves ¿no? entonces Anamuri tiene la virtud de defender y denunciar lo que aquí ocurra y tiene la virtud también por porque la globalización como decía creo que Sousa Santos no tiene que ver solamente con la economía tiene que ver con los movimientos sociales ¿no? y Anamuri tiene incidencia en la la las organizaciones campesinas la vida campesina en toda América Latina y esto que se aprende acá se traslada a Ecuador las Anamuri han hablado hasta con el comandante Marco o sea también hay un proceso de globalización a nivel de movimientos sociales y eso lo tenemos que tener en cuenta y algún día habrá un acumulado de experiencias que logrará ir cambiando las condiciones actuales lo tercero es que estos temas no lo de los trabajadores yo no he visto pero tampoco me he metido mucho pero si lo de la escasez hídrica ha sido tomado por los constituyentes en la asamblea no hay constituyente que no esté pero empapado del tema de la escasez hídrica provocada por este modelo de producción entonces también también así como los trabajadores no solo son explotación también son partidos de fútbol también son fiestas también son carnaval hay una inhibición a nivel local del sindicalismo como fue el sindicalismo obrero en el siglo pasado pero hay otras manifestaciones de resistencia y escalas de organización que no son que son muy difíciles de encontrar a nivel de la empresa o a nivel local por lo que les decía ¿no? eso no sé si te contesto Rocío si si me contesto amparo te digo yo en la misma línea Jimena yo te quería preguntar tú hablas de los efectos claramente negativos de todo esto yo te quería preguntar por efectos secundarios que no sean necesariamente negativos y porque digo en la misma línea porque trabajando allá por ejemplo en el Guasco Alto nos surgió que las primeras organizaciones asociadas a lo que después va a ser la reivindicación del pueblo de Aguita surgen precisamente de Anamuri y de la gente que estaba trabajando con ella y un seminario en que ellas están presentes lo mismo pasa por ejemplo con las primeras organizaciones multiétnicas que se constituyen en Copiapó es a partir de migrantes de la región metropolitana que ya conocían un poco el proceso organizativo de las asociaciones indígenas en Santiago y que van a trabajar a los paquis y terminan ellos apoyando lo que es la organización de las primeras asociaciones indígenas multiétnicas una que se llama Millaray específicamente y que es la que acoge a las primeras demandas también de reconocimiento de Aguita entonces digo al igual que en México en México me recuerdo que cuando se quiso hacer educación intercultural bilingüe obligatoria o los procesos anteriores querían castellanizar y para eso llevaban a los maestros educaban a personas indígenas y las llevaban a las universidades para que ellas aprendieran el castellano y luego volvieran a las comunidades y las castellanizaran pero esa gente terminó aprendiendo también acerca de Mao Setúm y acerca del marxismo y volvieron y iniciaron los principales movimientos revolucionarios que hubo en México en los años 70 y 80 entonces hay consecuencias secundarias y la pregunta es si es que alguna de esas consecuencias secundarias sobre todo en términos de la organización tienen que ver precisamente con estas otras formas de organización que no son las tradicionales que no son sindicatos evidentemente que no son asociaciones de productores pero que eventualmente estarían pudiendo encasillar aquella demanda de protesta y de posicionamiento por un mundo mejor o por una vida mejor que pueden tener las personas el último ejemplo que te doy que tú conoces también que es el de la tirana el cómo la gente terminó la gente de los sindicatos que estaban reprimidos terminaron haciendo asociaciones religiosas pero que en el fondo eran exactamente lo mismo era una manera de poder mantener la vida social y la organización social en un contexto de alta represión y yo creo que algo está pasando eso con esta explosión por ejemplo de pescadores artesanales que se vuelven de un día para otro se vuelven changos porque ahí ven una posibilidad de poder responder aquello que le ha sido restado durante mucho tiempo en relación a las transformaciones por las leyes de pesca que cada vez lo han ido restringiendo más y ven en ese espacio una salida y que tiene que ver con insisto creo yo efectos secundarios de todo este proceso que tú describes muy bien mira yo creo que súper importante tu pregunta yo creo que hay efectos secundarios notablemente importantes por ejemplo en el caso de Putaendo que estudia más que ha estudiado la Pamela Caro que en el caso de campesinos y temporeros de Putaendo que es lo que ocurrió si tú analizas dos generaciones los viejos eran campesinos otros eran temporeros los que habían quedado sin tierra pero con todo con esfuerzos enormes lograron educar a sus hijos y que sus hijos fueron a la universidad esos niños fueron a las universidades de Valparaíso y frente a los problemas que se han suscitado en el valle de Putaendo con la llegada de las mineras esos hijos vuelven al valle de Putaendo y alimentan de fuerza de ideas de conocimiento a sus padres para constituir organizaciones de resistencia frente a las nuevas mineras en el valle ese es un caso que conozco porque la PAM lo estudió bien en casos de temporeras que yo he visto hay una cantidad enorme de temporeras que sacándose la mugre porque el trabajo que hacen y el desgaste que tiene ese trabajo es muy grande han logrado llevar a sus hijos a la universidad con consecuencias que son o sea esos chicos ya no van a trabajar en las temporadas por lo menos ahí hay un cambio de estatus con respecto a las organizaciones en el valle de Copiapó deben haber unas 20 organizaciones de mujeres hay organizaciones pero como tú dices no son organizaciones por el trabajo como son los sindicatos son organizaciones de mujeres que reivindican y solicitan al INDAP no sé qué al CENAM no sé qué a otra institución al PRODEMU capacitación para luchar contra la violencia de género y así se despliegan ¿cierto? la capacidad de despliegue y la capacidad de agencia que tienen las organizaciones es notable notable porque conocen tienen un mapeo del Estado y logran del Estado una cosa en el INDAP otra cosa en el PRODEMU otra cosa en el CENAM otra cosa en la dirección del trabajo etcétera etcétera las hay no es que la sociedad esté dormida pero para reivindicar derechos laborales no las hay yo no las he visto salvo ¿sabes cuántos sindicatos hay en el valle de Copiapó? dos y hay más de cien empresas y eso se agrega al proceso de desindicalización de todo el país ¿cierto? fíjate que en la reforma agraria con la ley de sindicalización campesina de 1997 junio de 1967 perdón se llegó a 350.000 obreros sindicalizados con un 5,6% de participación femenina eso sí era bien machista la reforma agraria y la sindicalización hoy día no hay ni 20.000 y son de viña de 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 empresa industrializada pero temporero no hay tienen derecho a organizarse en sindicatos independientes que tienen menos fuerza que las que las mancomunales del siglo pasado en términos de reivindicativos ¿no? son organizaciones hacia adentro y no no sirven para mejorar las condiciones de trabajo no son eh instancias de acción colectiva claro Anamuri es una organización pero pero tiene límites tiene límites en reivindicar y yo creo que el tema interesante es como el el campo del trabajo ha dado lugar al desplazamiento al campo de la lucha por el medio ambiente porque la lucha por el agua sí que existe sí que hay conciencia en los temporeros de que hay un problema hídrico ¿no? y ahí ahí creo que estudiar ese desplazamiento es muy muy interesante y luego a la constituyente o sea estamos con 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 un fenómeno muy novedoso ¿cuándo se había visto en el parlamento que la gente peleara por el agua? nadie entonces creo que si no hay un cambio en la legislación laboral va a ser muy difícil que se asiente la organización en el trabajo y van a surgir cierto y hay otro elemento que que impide la organización yo conocí unas temporeras muy buenas trabajadoras fantásticas y que se yo de Anamuri a los años 2000 por ahí ¿y qué es lo que pasa con 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 las empresas? las mineras les ofrecen plata a las mujeres y estas temporeras eran Coya Coya y Anamuri organizaciones Coya y Anamuri y se compran a la gente las empresas mineras se compran a la gente y logran fracturar los pocos niveles de organización que existen ¿no? porque cuando Anamuri sabe que le ofrece plata la minera tanto a la a la socia Coya tanto la expulsa eso se da pero mucho mucho en el Valle Copiaco donde hay minera ahora que hay organizaciones sin duda hay organizaciones en miles de organizaciones y las viejas pelean como locas y tratan de conseguir recursos del Estado por donde vengan doña Rita tuvo que retirarse pero dejó un comentario ahí que tenía la grabación de los talleres de inglés pero dice muy interesante el tema en Arica tenemos el problema de las semilleras felicitaciones señora Jimena un abrazo cariñoso para todos bueno es un temazo el de las semilleras porque ha obligado en parte a vender lo que eran las tierras o arrendarlas pero eso ha significado sacar por ejemplo todos los olivos que había en el Valle para poder mantener a las semilleras y con el gasto de agua también que significa eso en una zona de escasez hídrica ahí es el comentario que hace doña Rita por eso cuando uno habla de magíster en estos temas es muy interesante yo creo poner sobre la mesa que estamos frente a problemas graves por ejemplo el caso de las semilleras y la sacada de los olivos es un cambio un cambio en el paisaje en los modos de vida en los modos de producción en el trabajo allá en el norte en Arica enorme con consecuencias en el agua que son graves ¿no? Sí Claudia además en el norte articulado con todo lo que es la expresión cultural que han manifestado los y las afrodescendientes que está vinculada a lo que es el Valle de Azapa como productores agrícolas agropecuarios y evidentemente de la aceituna característica de los olivos del aceite en particular y eso se ha visto realmente muy afectado yo creo y eso también tiene que ver un poco con lo que tú planteas que parte de la explosión porque la aparición de los afrodescendientes tiene que ver con un periodo que es el año 2000 tiene que ver con la conferencia Durban y con la pre-Urban que se hace en Chile en el 2000 pero esa es la explicación más evidente y más de la podríamos llamar de la superestructura pero en paralelo se están dando precisamente en esos años finales de los años 90 inicios de los años 2000 una serie de transformaciones en el agro que están afectando muy fuertemente al Valle de Azapa y que tienen que ver con una producción en alta de alta intensidad tienen que ver después con la aparición de las semilleras y con la pérdida de las tierras que están teniendo y con la pérdida de este registro cultural entonces hay un cambio en el agro que nuevamente impulsa una demanda en este caso identitaria que por lo menos fue lo que nos apareció a nosotros había una correlación directa entre una cosa y otra Sí y esa demanda identitaria yo creo que se refleja también en el medio de los temporeros eso que te decía yo de las organizaciones COYA organizaciones de Aiguita entre los temporeros existen ya hay membresía COYA y de Aiguita en Anamuri por ejemplo No sé si hay otra pregunta yo podría seguir dialogando ahí preguntando harto rato tengo varias cosas más pero ¿quién más tiene un comentario ahí? Está por ejemplo el tema de la sexta región de todo lo que es esta macrozona que yo estoy viendo ahora que es entre Santiago y el río Bío Bío en donde también un alto contingente de gente que viene al sur del río Bío Bío que llega a trabajar en los paquins y llega a trabajar temporeros pero son mapuches y eso ha impulsado nuevamente el proceso de rendificación en personas que llevaban qué sé yo 100, 200 años sin pensarse como indígenas y de repente ven y que tienen relación que tienen vínculos comienzan a tener un influjo de la lengua que no tenían porque esta gente llega hablando mapungú muchas de ellas y han conformado organizaciones mixtas que han terminado conformando hoy día lo que son más de 40 asociaciones indígenas tres comunidades que están sobre todo en la zona del Maule en Curicó en Ligantén en Lidares en Rancagua en Rengua hay una villa mapuche o sea todas cosas surgían a partir precisamente del influjo de estos temporeros que llegan a trabajar allá y con una raíz cultural distinta si eso que tú dices es bien es bien significativo porque en el norte que iba mucho mapuche a trabajar pasaba lo mismo pero ojo con la expansión del cultivo de Aranda en la Araucanía y Vido Vido y Maule los flujos migratorios que tenían los mapuches o sea hubo una reversión del flujo migratorio mapuche a la Patagonia desde la Patagonia Argentina cuando empieza a desarrollarse a desarrollarse la fruticultura en Chile se detienen los flujos mapuche a la Patagonia y se revierten hacia el Maule y luego hacia el norte y hoy día con la expansión de las superficies con arándanos en la Araucanía vuelven a la Araucanía para no moverse tanto como lo hacían antes entonces es tan dinámico esto porque el capital es fíjate que Hortifrut para señalar uno de los grandes productores de arándanos tiene tierra en Chile en Perú en Brasil en Colombia en Estados Unidos en México y en China se me deben olvidar varios países esa es la escala en que trabajan las cadenas globales de producción y en este caso Hortifrut comenzó por un chileno expropiado en la reforma agraria y conchatan pero cantidades cantidades el otro día fuimos por la Loreta a un packing en Linares ya y ustedes saben que Francisco en términos en términos de hábitat uno de los cambios en el hábitat y en el hábitat fue que con la contrarreforma agraria echaron a un lote gente que le quitaron la tierra que le había dado la reforma agraria o que trabajaban en los fundos la echaron y los fundos se quisieron quedar sin nadie adentro por la misma experiencia de la reforma agraria y la dictadura habló de los villorros rurales ¿no? en 1974 hay un documento de la dictadura que dice que van a ser villorros rurales para aglomerar concentrar a la población excedente de la agricultura bueno en este packing que fuimos había el huerto de un huerto mediano y al lado una población que se llama El Esfuerzo que venía de esa época de los echados del fondo de ahí de decir que hierba es buena y quienes trabajaban en el huerto todas las mujeres del villorro del esfuerzo ¿no? y como vivían bueno desde ahí les construyeron desde esas casas que eran con que le hacían un baño ¿cómo se llamaban? vivienda sanitaria no sé cómo se llamaban y una población de autoconstrucción ¿cierto? que fue creciendo 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 y hoy día es el semillero de fuerza de trabajo para los huertos de Aranda entonces es muy dinámico esto de los flujos de un mapuche y las organizaciones mapuches hay un estudiante de Magister nuestro que vio estas organizaciones mapuches en Curicó ¿no? pero claro después la demanda de fuerza de trabajo cambian y se vuelven a sus territorios a sacar a Aranda otros se quedarán pero esto cambia es muy cambiante porque el capital es muy volátil también ¿no? están sacando los manzanos para poner Aranda o sea es toda una una dinámica muy 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 cambiante eso yo creo que ya están medio aburridos ¿cierto? no está súper interesante Jiménez Pilar dice felicitaciones excelentes presentaciones demasiado interesantes los puestos a Jiménez me tengo que retirar por una reunión de apoderados estamos ya también en una hora ya hemos estado pero no sé si hubiera algún otro comentario alguna pregunta que hacer algún alguien que quiera declarar algo y si no es así ya nosotros daríamos por cerrada esta sesión agradeciéndole evidentemente a Jiménez por su gran presentación lo que nos todos estos temas que nos trae que son de alta relevancia y por eso que se hace tan necesario el poder pensar en un alto nivel como el que puede presentar un magister precisamente en territorio rural y globalización en estos temas que son tan interesantes y dejarlas y dejarlos invitados para la próxima semana en donde ya vamos a tener dos conferencias más martes y jueves tenemos a a Marcela Betancourt vamos a tener también a la gente del magister en metodología Paula Contreras Javier Hacienfuegos y otra gente más y vamos a terminar les recuerdo hasta el día 16 son 8 sesiones vamos recién en las primeras 4 así que quedan invitadas invitados para este ciclo que ha sido muy interesante y que nos ha llevado a reflexionar de los temas que en la academia le importan que tienen que ver con el trabajo con la gente con el impacto que tiene el capitalismo con el desarrollo de las personas y con las búsquedas de soluciones también para todas estas cuestiones así que agradecido agradecido a todas y todos y nos estaremos viendo la próxima semana muchas gracias Jimena chao Jimena gracias chao 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 chao